Estamos en el marco de iniciarse la conferencia de prensa, donde los guardianes de las lagunas que acaban de realizar el primer encuentro internacional de los que cuidan el agua y la defienden, se encuentran aquí en Lima para compartir su pequeño balance, percepción, opiniones. Tenemos desde Bambamarca, desde el centro poblado El Tambo, a don Eladio Guamán. Muy buenas tardes ya en esta Lima, don Eladio. Muy buenas tardes. Su saludo. Buenas tardes a todos los oyentes de la televisión de Lima y los que nos escuchan también acá en este Congreso de la República. Bien, nosotros somos los guardianes de las lagunas y hemos organizado el primer encuentro internacional en defensa del agua y la madre tierra, llevado a cabo en Bambamarca, específicamente en el centro poblado El Tambo. El cronograma se cumple el día de hoy, puesto que se inició el 4 o 5 con brillantes expositores nacionales e internacionales en el campo. El día 7 estuvimos, 6, masivamente en las lagunas de Conga, un promedio de 4.000 personas verificando nuestras aguas, nuestras lagunas, cómo van. Y anunciándolo que por el momento no hay mayores trabajos por minera y a la coche, especialmente en el proyecto de Conga. El día de hoy, ayer, hicimos una conferencia de prensa en Cajamarca, especialmente en el auditorio del gobierno regional. Y el día de hoy estamos ya por iniciar nuestra conferencia de prensa acá en Lima, dando a conocer a todos los de Lima y el interior del país, cuáles son nuestros planteamientos con relación al megaproyecto Conga. Para nosotros, en esta conferencia, hemos tenido dos acuerdos principales. El primer acuerdo, continuar con la lucha contra el megaproyecto Conga mediante diferentes estrategias. Y a la vez, se nombró una coordinadora internacional en defensa del agua y la madre tierra. Aquí en la cabeza, Perú, Francia, Colombia, Argentina y México.